525.600 minutos, 525.000 horas de paz, 525.600 minutos, como se mide un año más. En días, en noches, en tardes, en desayunos, pulgadas, furor, en riso, placer, 525.600 minutos, como se mide un año de ser. Libre el amor, libre el amor, libre el amor. Tiempos de amor, tiempos de amor. 525.000 horas de paz, 625.000 horas de paz, 626.000 horas de paz. 525.600 minutos, como se mide un año más. Sé lo que apreció, en cuanto a él lloró, en lo que olvidó, o cuando ella murió. En su corazón, 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 en su corazón. En su corazón, 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 en su corazón ¡Gracias!